Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves y hoy les voy a presentar la compra de CVS que comienza desde mañana que es septiembre 8 hasta septiembre 14. Yo hago activación temprana, lo cual significa que en mi tienda activan las ofertas de la próxima semana, generalmente alrededor de las 4 de la tarde, los sábados. Ahora no todas las tiendas hacen activación temprana. Ahora, si ustedes quieren saber si su tienda hace activación temprana, lo que pueden hacer es preguntar o simplemente escanear algo que debe estar en precio de oferta la próxima semana. Y si escanea por el precio de oferta, quiere decir que su tienda hace activación temprana. Antes de comenzar, les quiero mencionar que esta semana la verdad que no hay muchas buenas ofertas, pero pues todo siempre cambia cuando se reciben los cupones personalizados. Así que vamos a ver. Por el momento tengo ya dos ofertas que pienso hacer en línea, así que estén al tanto mañana a mi video de compras en línea. Así que buenísimo allí. Otra cosa que mencionar es que la semana pasada les había mencionado acerca de la crema del pie de Bliss. Esa orden me la cancelaron. Al principio decía que estaba out of stock, que lo iban a enviar cuando estaba en stock, pero luego lo cancelaron. Así que todavía no me han regresado los extra bucks que utilicé para hacer esa compra. De todos modos, mandé un correo electrónico pidiendo mis extra bucks de vuelta, así que yo les mantendré al tanto acerca de eso. Así que pues ahí está. Algunas veces se pierde. Pero vamos a comenzar. La primera oferta son los Scope Mawash de Crest. Están a precio de oferta de $3.99. Es el de un litro, $3.99. Y cuando compras uno te regresan $2 de extra bucks, límite de 2 por tarjeta. Ahora, por los dos fue $7.98. Hay un cupón que está en el P&G de septiembre. Ese cupón expirá el día de hoy. Así que utilicé dos de esos cupones. Es un dólar en la compra de uno. Y luego tenía un cupón de $2 en la compra de 6 Mawash. Bajando el total a $3.98, pero recibí $4 de extra bucks por comprar dos. Porque dos por cada uno. Así que fue completamente gratis. Ahora, obviamente, si ustedes hacen esta compra mañana y no la hacen durante activación temprana. Hay un cupón digital de un dólar que pueden utilizar. Y aparte de eso, si tienen el cupón personalizado de $2 en la compra de 6, entonces el total a pagar sería $4.98. Pero recibirían un total de $4 de extra bucks haciendo los $0.49 cada uno. Así que aún si no pueden hacerlo durante activación temprana, de todos modos les saldría muy bien. Así que buenísimo ahí. Ahora, obviamente, si ustedes tienen varios cupones personalizados de Mawash, lo pueden hacer en línea. Si no está Art of Stock, lo pueden hacer en línea. Y pueden utilizar más de un cupón personalizado de Mawash. Así que si ustedes tienen CarePass, yo les sugiero que esperen a ver qué cupones personalizados les llega mañana. Y pues es posible que lo pueden hacer en línea. Y les puede salir hasta gratis o con ganancia. Dependiendo de los cupones personalizados. Así que pues, esa es una sugerencia si ustedes tienen CarePass. Lo siguiente, me imagino que ya saben, UbiCotex está a compra uno y el segundo te sale a 50% de descuento. Y aparte, cuando compras dos, te regresan $2 de extra bucks, límite de uno por tarjeta. Ahora, en mi tienda, el producto más económico que califica son estos liners. Estos están a $1.69. Así que uno fue $1.69. El segundo fue $0.81. El total por los dos fue $2.54. Yo tenía un cupón personalizado de la semana pasada de $2 en la compra de dos para liners, pads y tampons que aplicó. Bajando el total a $0.54. Ahora, yo tenía otro cupón personalizado de $2 en la compra de dos productos femeninos. Pero pues, no aplicó. Obviamente, no sé porque generalmente esos cupones se reducen, pero no sé. Así que solamente redujo los $2 en la compra de dos. Así que, como mencioné, bajó el total a $0.54. Pero recibí los $2 de extra bucks haciéndolos gratis y una ganancia de $1.46. Así que buenísimo allí. Ahora sí, desde la semana pasada no tienen cupones personalizados de liners. Yo les sugiero, esperen hasta mañana a ver si les sale algún cupón personalizado. Y pues, si tienen Care Pass, pueden hacerlo en línea y pues no tienen que ir a la tienda. Así que esta es una oferta que también yo se los sugiero hacer en línea. Si tienen cupones personalizados o si no tienen cupones personalizados, aún así sale bien. Porque luego del $2 de extra bucks por comprar dos, les saldría $0.54 enviado a su casa. Si no tienen cupones personalizados y tienen Care Pass. Así que esa es una compra que pueden hacer en Care Pass. Los siguientes son los productos de Garnier Fructis. Están a precio de oferta a $2 por $7. Y cuando compras dos, te regresan $2 de extra bucks. Límite de uno por tarjeta. Ahora, el día de hoy hay un cupón que sale en los inserts. Ese cupón expira el día de hoy, septiembre 7. Es de $4 en la compra de dos. Ese cupón lo utilicé. Y aparte, la semana pasada había un cupón que estaba imprimiéndola a todos de $1 en la compra de dos productos Garnier. Que ese cupón para mí expira el día de hoy. Así que yo utilicé ese cupón más el cupón del fabricante. Eso bajó mi total a $2. Y recibí los $2 de extra bucks. Así que fue completamente gratis luego de los extra bucks. Y aparte, califica para el club de belleza. Ahora, obviamente, si ustedes quieren hacer esta compra durante la semana. Hay un cupón que va a salir en el periódico de mañana. Y es de $3 en la compra de dos. Así que utilizando ese cupón, su total bajaría $4. Recibirían $2 de extra bucks. Así que los haría $1 cada uno. No es la mejor oferta que he visto en Garnier. Sin embargo, si ustedes tienen algún cupón personalizado de productos de cabello. Lo pueden combinar con otros productos de cabello. Que también están en oferta. Como el Whole Blends. Que está a precio de oferta $3.99. Y cuando compras dos, te regresan $2 de extra bucks. Y hay cupones de $4 en la compra de dos. Así que si ustedes combinan diferentes ofertas de productos del cabello. Puede que les salga gratis o a muy bajo costo. Así que ahí está esa oferta. Lo siguiente. Quería hacer la oferta de Almay en mi segunda tarjeta. Porque como había mencionado. Al principio de la semana. Yo había hecho la oferta en mi tarjeta principal. Porque tenía un cupón personalizado de $4. Aparte del cupón que está imprimiéndoles a todos. De $6 de Almay. Pero en mi segunda tarjeta. Solamente tenía el cupón que estaba imprimiéndoles a todos de $6. Así que lo que decidí agarrar. Fue uno de estos. Porque no tenían los wipes. Y el producto más económico. Aparte de este. Que solamente tenían uno. Era los eyeshadows. Pero los eyeshadows están a $7.29. Así que no quería gastar de mi bolsillo. Tenía un cupón de $3 en la compra de 12 cosméticos. Pero como mencioné. Este era el último producto más económico que tenía. Así que esto está a $6.49. Utilicé ese cupón de $6. Bajando el total a $0.49. Así que pues. No me salió gratis. Como en mi primera tarjeta. Pero aún así. Buenísima oferta. Buena compra. Así que si todavía tienen ese cupón. Este. Y no saben qué comprar. Esta es una opción. En mi tienda. Ya los makeup wipes. Ya no estaban. Me imagino por. Muchas personas recibieron los mismos cupones. Así que. Esa es una opción. No sé. En mi tienda también tenían los. Este. Los. ¿Cómo se le dice? Esos. Esos. Este. Cotton swabs. Que se utiliza para limpiar el maquillaje. Abajo de los ojos. Ese también estaba. En mi tienda estaba $6.29. Si no me equivoco. Y creo que el cupón personalizado. También. Este. También funciona para ese. Así que pues. Esa es una idea. Eh. Y pues. Aquí. La otra oferta. No es la mejor oferta. Pero tenía cupones del fabricante. Eh. Yo hice un video. Hace. Creo que uno o dos meses. Eh. Mencionarles. Cómo obtener cupones gratis. Y había. Este. Mencionado. Que había recibido. Un cupón. De $0.75. En la compra de uno para mujeres. Y el de $0.50. De hombre. Eh. Ah. Lo que utilicé. Fue. Este. Hay un cupón que se puede imprimir. Si no me equivoco. De $0.50. Centavos. Ah. Pero yo utilicé. El que me llegó en los. En los. Este. Que me llegó de gratis. Así que. Estos están a precio. Ofertados. Dos por $6 dólares. El de mujer y el de hombre. Ah. Y cuando compras dos. Te regresan. Este. Tres dólares de extra bucks. Así que por los dos. Fue $6 dólares. Utilicé $0.75. Para el de mujer. Y $0.50. Para el de hombre. Así que eso bajó mi total. A $4.75. Pero recibí $3 dólares de extra bucks. Así que fue $1.75 por los dos $0.88 centavos cada uno. Como mencioné al principio. No es la mejor oferta. Pero pues. Eh. La quería mencionar. Ahora. Si ustedes tienen algún cupón personalizado. De desodorante. Eh. Pues lo pueden. Este. Pueden hacer la oferta. Eh. Esta es una oferta que se puede hacer en línea. Porque es cuando compras dos. Sin embargo. En línea. No va. El precio no va a ser $2 por $6 dólares. El precio va a ser el precio original. Ya sabemos que en línea. Si es un precio. Dos por al. Un precio. Es. Ese mismo precio no es en línea. Los únicos precios de ofertas. Que también aplican en línea. Es por lo menos. El scope. Que es individual $3.99. O como el UBiKotex. Que es compra uno. 50% de descuento. Pero el Speed Stick. Lady Speed Stick. Y el Garnier. No va a estar. En línea. Por el precio de oferta. Porque es dos por un precio. Así que espero que me haya explicado. No sé si lo había explicado anteriormente. Pero se los quería mencionar. Así que pues. Eso es todo. Como mencioné. No. No muchas buenas ofertas. Pero pues. Ah. Algunas semanas no es tan bueno. Así que eso es todo. Espero que este video les haya ayudado. Recuerden darle like. Y los vemos en el próximo video. Bye.